Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV, aquí lo más destacado del día. El nuevo alcalde de Quito, Santiago Guarderas, cumplió con sus primeras actividades en el municipio. Solicitó la renuncia de los girentes y secretarios de las dependencias. Además mantuvo una reunión con la Comisión de Salud del Consejo por los casos de la variante Delta. El nuevo alcalde de Quito, Santiago Guarderas, inició su trabajo en el despacho municipal. Saludó con su equipo que lo acompañará durante su administración. Aseguró que no va a poder resolver todos los problemas que aquejan a la ciudad en 22 meses, pero que tiene lista una hoja de ruta. La reactivación económica de la mano con la vacunación. Tenemos la reactivación económica. En este tema queremos trabajar en conjunto con el gobierno, actuar en el tema de la vacunación. Inmediatamente estoy pidiendo ya una reunión con el señor vicepresidente de la República y la señora ministra de Salud, a efecto de que el municipio pueda actuar con los sectores más vulnerables. Su primera acción al frente de la administración municipal empezó con cambios. Una reorganización en las dependencias del Cabildo, dijo que es hora de poner la casa en orden. Funcionarios, secretarios, gerentes están presentando la renuncia tal como se había dispuesto el día de ayer. Dio a conocer algunas de las designaciones. Daniela Valareso estará al frente de la Secretaría de Seguridad. Juan Francisco Arias es el nuevo gerente del Metro, Álvaro Guzmán, nuevo secretario de Movilidad, y María de los Ángeles Rivadeneira es la nueva administradora del municipio. Aquí lo que nos vamos a caracterizar es con transparencia y con honestidad. Ese es mi compromiso con la ciudad de Quito. Horas más tarde mantuvo una reunión con la Comisión de Salud del Consejo y el nuevo secretario de Salud, Francisco Viteri, funcionario de más de 30 años de trayectoria, con el objetivo de establecer estrategias que eviten la propagación de la variante Delta. Conocer la situación epidemiológica que tenemos que vacunar a la mayor cantidad de gente posible en la ciudad, de seguir haciendo el rastreo de casos que es necesario. Así cumplió con sus primeras actividades Santiago Guarderas. Hubo resguardo policial dentro y fuera del municipio, informó Priscila Cadena. El Consejo Metropolitano de Quito se encuentra fraccionado frente a los últimos acontecimientos en el municipio. Los concejales aseguran que se requiere gobernabilidad y consensos, más aún cuando elegirán a la nueva vicealcaldesa de la ciudad. Los concejales dicen que es momento de dar vuelta a la página y acudieron al llamado del nuevo alcalde para las primeras reuniones de trabajo en las diferentes comisiones. Se inicia ese re-enrumbamiento de la capital de la República luego de más de dos años de desinstitucionalización, de más de dos años de mala gestión. Son dos años negros en la historia de Quito, nos obliga a tener acciones de manera inmediata. En este momento vamos a reunirnos para ver el tema de salubridad, de sanidad. Con los últimos acontecimientos y la salida de Jorge Yunda, el Consejo está fraccionado, pero aseguran que son necesarios los consensos para que exista gobernabilidad y que los proyectos de la ciudad sigan su marcha como el metro de Quito. Tienen que funcionar en esta administración que es de transición, pero que tiene que funcionar rápido, ágil, en beneficio del quiteño. El metro de Quito, ¿cómo es posible que en dos años y medio no se haya avanzado casi nada? Tenemos que definirlo más pronto, un verdadero modelo de gestión. Si bien respaldan al alcalde Santiago Guarderas, son enfáticos en señalar que continuarán con su labor de fiscalizar a la nueva administración. Los recursos sean utilizados adecuadamente y no le estamos dando un cheque en blanco al doctor Guarderas. Él tiene que realizar una gestión como ejecutivo del municipio, como alcalde, extremadamente responsable, apegados a la normativa. La próxima sesión prevista para esta semana será para elegir a la nueva vicealcaldesa de la ciudad, dando cumplimiento con el principio de paridad de género. Uno de los nombres que se perfilan para el cargo es de Luz Selena Coloma. Si mi nombre puede generar consensos y puede tener los votos, yo estaré dispuesta a servir desde donde se me asigne. Creo que la vicealcaldía tiene funciones claras. El Consejo Metropolitano tiene actualmente 10 concejalas que podrían candidatizarse y ser elegidas, informó Priscila Cadena. A Jorge Yunda, exalcalde de Quito, se le estarían agotando los recursos legales y con eso no se descarta que se puede emitir una orden de prisión preventiva en su contra, ya que existiría peligro de fuga. Yunda es investigado por la compra de pruebas para la detección de COVID-19. Una vez que en el Complejo Judicial Norte de Quito, a Jorge Yunda literalmente le dieron la espalda, tras revocarse las medidas cautelares que en días pasados se le concedió. Con esto, el hoy ex-burgo maestre se defiende anunciando que apelará. Es mero trámite y lo que está haciendo es desgastando primero la administración de justicia, después utilizando todos los recursos, hasta podríamos decir, forzando un poco la parte legal. Interpuesto eventualmente un recurso de apelación en esta materia, la propia ley de garantías establece que la sola interposición del recurso no va a suspender los efectos de la decisión judicial que se estaría apelando, de tal manera que Santiago Guarderas seguiría en funciones de alcalde. Sin embargo, los profesionales del derecho Fabián Rosas de Ismael Quintana no quieren dejar cerrada la posibilidad que, como ocurrió en ocasiones anteriores, de forma dudosa, se le acepte la apelación. Con lo que, nuevamente tendríamos otro capítulo de esta larga historia. Porque más allá de si cabe o no cabe la apelación en estos casos, la medida cautelar era improcedente y sería escandaloso, por decirlo menos, o vergonzoso, que la Corte Provincial de Justicia termine volviendo a la vida jurídica a medidas cautelares que ayer, insisto, con corrección en derecho, han sido jurídicamente bien revocadas. Él va a seguir agotando y hay que tener presente que no solamente va a agotar las instancias nacionales, sino también, además, las instancias internacionales. Hacia Yunda se le agotan los recursos legales. Este viernes la Corte Provincial de Pichincha deberá resolver la acción de protección, donde se le podría dar la estocada final. Porque si se le terminara concediendo en sentencia definitiva a Jorge Yunda esa acción de protección, lo único que va a ocurrir es que se confirmará que el informe de la comisión de mesa ha sido dejado sin efecto. Con esto no debe sorprender que en los próximos días a Yunda se le emita a prisión preventiva, una vez que dejó de ser funcionario público. Dentro del ámbito penal en el que se está manejando, en el que el alcalde de Yunda, igual que otros 13 procesados, fueron llamados a juicio dentro de la Corte Provincial, se tiene que recordar que en este sentido lo que tendría que hacer la Fiscalía en el caso de que crean que puede existir riesgo de fuga, es pedir que se revoque la medida en este sentido. Ya jurídicamente ha dejado de ser alcalde y me parece que ese fundamento ya no es motivo suficiente para mantener a un exalcalde con grillete. Informó Héctor Romero. Desde este jueves se pondrán puntos para vacunar a los comerciantes de los mercados y sus familias. Se espera, en tres días, inmunizar a este sector. Así lo señaló el alcalde Santiago Guarderas sobre la variante Delta en Quito. Además sostuvo que se trabaja en un informe al respecto. En una de las primeras actividades como alcalde de Quito, Santiago Guarderas, mantuvo una reunión con la ministra de Salud, Jimena Garzón, y el viceministro de Gobernanza y Vigilancia, para poner a disposición de esa cartera los recursos municipales necesarios para la vacunación en el distrito metropolitano de Quito. Pasado mañana vamos a poner puntos para vacunar a los mercados, a los señores de los mercados y sus familias, de los trabajadores autónomos. Esperamos desarrollar una jornada que en tres días probablemente vacunemos a todo este sector sensible de la población. Guarderas aquí aprovechó para referirse a la variante Delta. Delta dijo que se está trabajando en un informe al respecto. Desde la Comisión de Salud del Consejo se trabaja además de manera coordinada para así tener los insumos suficientes y tomar decisiones en el seno del COE metropolitano. Diseñar una hoja de ruta en el cual se van a ir evaluando los resultados que se han planteado con una determinación de objetivos, actividades responsables e indicadores de cumplimiento de las actividades. Aseguró que tomarán las recomendaciones del COE nacional especialmente en lo que tiene que ver con los aforos. He tenido una reunión con los miembros de movilidad y vemos la necesidad de reducir el número de los aforos en el transporte público para aumentar la cantidad de vehículos que harían la prestación del servicio. Francisco Viteri también estrenado en el puesto indicó que al momento el tema de la variante Delta se encuentra bajo investigación. Primero para determinar los genomas del virus que están circulando en la ciudad porque si bien es cierto tenemos la presencia de dos casos confirmados de variante Delta tenemos que buscar si es que hay la presencia de alguna u otra variedad o de la misma en otros casos. Mencionaron que las decisiones que se tomen serán en base a los estudios y tomando en cuenta el bien ciudadano. Y es que hay preocupación pues Pichinche es el epicentro de la pandemia donde las casas de salud están llenas pese a que la vacunación avanza informó Marilín Jaramillo. La ministra de Salud Jimena Garzón aseguró que la situación referente al COVID-19 en Quito está controlada. Los dos casos reportados en la capital son de pacientes que llegaron de España. Además informó que esta semana iniciará la vacunación de niños desde los 12 años con enfermedades agravantes. Ecuador registra 40 casos de la variante Delta del coronavirus. 36 de ellos se encuentran en la provincia de El Oro, dos en Pichincha y dos en Azuay. Ante ello el Ministerio de Salud anunció que 200 personas más están bajo observación médica. Hemos implementado nuestras estrategias epidemiológicas para evitar que de ser variante Delta pues exista su contagio a nivel de esas provincias. Pese a la confirmación de casos con esta variante, Jimena Garzón indicó que la situación está controlada por lo que se mantendrán las medidas dispuestas por el COE nacional. No, no vamos a hacer confinamientos. Por ahora nosotros seguimos monitoreando a la población. Esta cartera de Estado anunció que desde el miércoles 21 de julio los menores de edad desde los 12 años con enfermedades agravantes podrán vacunarse contra el COVID-19. Luego que nosotros hayamos cumplido nuestra meta de 9 millones de vacunados en 100 días a partir del día 101, seguiremos con la población de 12 años en adelante. También indicó que se iniciará con la vacunación comunitaria en los barrios con mayor número de contagios y que las 700 mil dosis de cancino que llegarán a finales de agosto se destinarán para la población que vive en zonas de difícil acceso. Al ser monodosis, estas vacunas nos facilitan llevarlas a las áreas más rurales y lejanas del país. Ante la saturación de los hospitales en diferentes provincias del Ecuador, el ministerio anunció que se desplegará un plan operativo para ampliar la capacidad de atención y adquisición de medicamentos. En Quito informó Álvaro Terán. Un millón de vacunas Pfizer donadas por Estados llegaron al Ecuador este martes. El cargamento se suma a los 3 millones de vacunas que arribaron al país el pasado domingo. Al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito llegaron la tarde de este martes un millón de vacunas de la farmacéutica Pfizer donadas por los Estados Unidos. Cerca de las 2 de la tarde las dosis arribaron y fueron recibidas por las autoridades de ambos países. Con este lote más las vacunas que arribaron el pasado primero de julio se completan 2 millones de dosis que Estados Unidos entregó al Ecuador bajo el compromiso de apoyar los esfuerzos internacionales de vacunación. Quiero informarles a todos, especialmente a los delegados de la embajada, que el primer embarque que recibimos hace alrededor de 21 días de un millón de dosis prácticamente ya se han colocado todas esas vacunas y es muy oportuno ahora entonces recibir este nuevo embarque de solidaridad. Minutos más tarde también llegaron al país otras 177 mil 840 dosis de Pfizer adicionales están adquiridas por compra directa. Ecuador está vacunando actualmente a más personas por cada 100 mil habitantes que cualquier otro país del mundo. A ese cargamento se suman 3 millones de dosis de la vacuna china Sinovac que llegaron al país este domingo. Es así como avanza el arribo de las dosis con mayor cantidad de ciudadanos cada vez inmunizándose, más aún con la presencia de la variante Delta. Y lograr la meta de 9 millones de ecuatorianos vacunados en 100 días. Informó Marilín Jaramillo. El ECU 911 reportó que las fiestas y aglomeraciones se incrementaron en la provincia del Oro pese a los casos positivos de la variante Delta. Esta situación preocupa a las autoridades pues se teme que el virus se propague. Mientras las autoridades redoblan esfuerzos ejecutando operativos por toque de queda en la provincia de El Oro con el fin de evitar las aglomeraciones y fiestas clandestinas. Ciertos sectores de la población han hecho caso omiso y el pasado fin de semana se registró un incremento en estos actos. La semana anterior tuvimos 39 llamadas de emergencias y esta semana hemos tenido 133 llamadas de emergencias que han sido coordinadas por fiestas clandestinas. Esto ha aumentado el 241% en este estado de sección. Bailes al interior de viviendas, libadores y canchas deportivas abarrotadas de personas fue lo que se visualizó por las cámaras del Servicio Integrado de Seguridad. En lo que respecta a los principales cantones donde se han venido dando estas llamadas de alerta de emergencias han sido en Machala, El Guabo, Santa Rosa y Pasaje. Son los principales cantones donde se han venido dando estas alertas. Por otro lado, el esfuerzo de los funcionarios del Ministerio de Salud Pública por querer inocular a toda la población orense los obliga a abrir más puntos de vacunación como este ubicado en la parroquia Puerto Bolívar donde habitan cerca de 45.000 habitantes. El día de hoy tenemos previsto hacer la vacunación a 1.600 personas. En el caso de que asistan más, estamos en la capacidad de poder abastecer de más vacunas con la finalidad de inmunizar. En la provincia de El Oro existen cuatro cantones donde se han presentado casos de la variante Delta. Al momento, el Ministerio de Salud mantiene el cerco epidemiológico a las personas infectadas y a los sospechosos que tuvieron contacto, informó Richard Ceballos. Vientres, alquiler o maternidad subrogada. Un terreno poco explorado y complejo entre el deseo de alcanzar una plenitud reproductiva y los riesgos para lograrlo. Ella es María, nombre que usaremos para proteger su identidad. Rompiendo el silencio, accedió a contarnos su historia. Nos dice que tiene hijos propios, pero también decidió alquilar su vientre como una madre subrogante. Los términos entre los interesados dependen de cada caso. Y aunque esta práctica no está normada ni regulada, esto se realizaría con un contrato entre las partes. Se firma un acta, primero viene el proceso verbal. Primero uno conversa, después de que uno ha conversado, la persona que está alquilando el vientre tiene su propio abogado. Con mi aspecto es mío, yo tuve un abogado que me asesoró. La otra parte, que vienen siendo los padres que andan buscando el vientre, ellos también tienen su abogado. En cuanto a los precios, son varios. En redes sociales se puede encontrar un sinnúmero de ofertas que van desde los 4.500 hasta los 25.000 dólares. Los padres que me buscaron, pues ellos eran estadounidenses de Estados Unidos. Hay personas como madres subrogantes que lo hacen de corazón. No piden nada de compensación, sino que piden que la pareja al final les reconozca algo. Actualmente aquí en Ecuador lo que se pide una compensación son de 10.000 dólares. Cuando es un embrión, cuando son dos embriones, se pide 25.000 dólares. Y en este deseo de tener un hijo, hay muchos riesgos que no estarían contemplados. Por ejemplo, en el caso de los solicitantes que desistan del acuerdo. La pareja, a mitad del embarazo, un ejemplo, los cinco meses del embarazo, ya dice, llame con mi pareja que tengo, me separe. Ya no quiero tener un bebé. Yo ya no me hago responsable. Entonces la otra persona dice, ¿sabe qué? Yo tampoco la quiero tener. Pero en el acta, nosotros siempre como madres subrogantes, hacemos un compromiso, un acta, un párrafo, que diga que el momento que la persona no desce el vientre, nosotros mismos tenemos un respaldo que nos puede hacer llegar a una casa hogar. En casos por complicaciones de embarazo, riesgos de muerte de la madre o del niño y muchos más, María nos cuenta que salió con suerte en su primer proceso. La ley en el Ecuador en relación a este tema no es clara. Para la abogada Ana Vera, el principal problema es el vacío jurídico que existe. No hay regulación, no está prohibida y por lo tanto no es un delito, pero tampoco está regulada. Y al no estar regulada no existen si quieres protocolos, normas, para que se pueda organizar. Y lo que termina haciendo es que esta falta de regulación repercute en la vulneración de los derechos, sobre todo de las mujeres que participan en estos procesos. Estas decisiones, atravesadas por la pobreza o falta de garantías hacia las mujeres, invita a la reflexión de si es una elección libre o una elección por necesidad. Creo que es importante que haya una normativa legal adecuada, que estudie además experiencias comparadas de otros países sobre lo que ha sido ya procesos de maternidad subrogada. En Europa y en otras legislaciones lo que se observa es que generalmente son las mujeres quienes cargan, me entiendes, en sus cuerpos, en sus vidas, y sobre todo las mujeres más empobrecidas y más vulnerables, como todas las consecuencias de la falta de regulación de estos procesos. ¿Cuánto cuesta tener un hijo en el Ecuador? En una siguiente entrega les contaremos los precios para una reproducción asistida y la problemática de falta de leyes que regulen un adecuado proceso, informó Caterine Aguirre. Recorremos el país. En el cantón Atacames de la provincia de Esmeraldas, un presunto violador fue capturado y linchado por el populacho. Sería el presunto responsable de agredir sexualmente a una niña de nueve años de edad. En ocasiones los hechos son dolorosos y espantosos de contar. En la ciudad de Atacames, una menor de edad presuntamente fue llevada en contra de su voluntad por un sujeto que habría actuado bajo efectos de alguna sustancia sujeta a fiscalización. Dijeron que a la niña de nueve años la obligó a caminar con un cuchillo en el estómago. La niña salió a comprar una poni malta y no volvió más. A la una de la tarde se desapareció y la encontramos al otro día a las cinco y media de la mañana. Más menos doce horas de terror y sufrimiento soportó a la pequeña en manos de un drogadicto que la golpeó y supuestamente la violó en una casa abandonada que utilizaba como guarida. La niña logró escapar cuando su agresor se quedó dormido. Fue ayudada cuando caminaba llorando, con la ropa rota y sangrando. La peladicta sale a esos tipos de cuatro de la mañana, sale a la casa de ahí, sale caminando a la mano y se para en la esquina de ahí. Que haja la que la justicia haga lo suyo, pues ya la policía y el barrio ya hizo su ayuda. Gracias a la presencia de las unidades y el apoyo de la ciudadanía que se logró ponerla a buen recaudo. El populacho se enteró de la novedad, la pequeña relató lo que pasó y donde su agresor se quedó. Llegaron hasta la casa abandonada y lo sorprendieron desnudo y dormido. Lo sacaron a golpes del lugar, lo pasearon por la calle, donde sintió la furia del populacho. El hombre estuvo a punto de ser quemado vivo, la indignación corría por las venas de los vecinos de la pequeña. Gracias a Dios no la mató. Y si la mataba, un ser humano como ese no merece vivir. El sujeto fue entregado a la policía. La autoridad judicial ordenó la prisión preventiva. Luego de las diligencias forenses, se puede determinar que la menor habría sido víctima efectivamente de algún delito de tipo sexual. La familia de la menor indicó que la salud de la pequeña es delicada por las lesiones físicas y emocionales que le causó el agresor. Y anoche ya la niña como que ya parece que un poquito quiso dormir porque no dormía la niña. Toda la noche despierta, solo apuntaba el dedito, que no, que no, que no. Infierno terrenal que recorrió las calles de Atacames, informó Iván Casamen. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. La asambleísta de Pachacútic, Rosa Cerda, indicó que sus declaraciones, donde dijo que si roben, roben bien, fueron sacadas de contexto. Sin embargo, en el legislativo se analiza si se debe o no activar el Comité de Ética. La asambleísta de Pachacútic, Rosa Cerda, se pronunció en las redes sociales ante las declaraciones que generaron polémica y fueron catalogadas por algunos legisladores como una apología al robo. Mi intervención durante la convención del movimiento en Napo ha sido sacada de contexto. Su colega, Salvador Quispe, la respaldó. Acabo de escuchar el audio este rato, todo el audio. Y lo que está diciendo Rosita Cerda es, si alguno de ustedes, incluso los de Pachacútic, cometen algún error de corrupción, les tengo puesto el ojo. Si hacen pendejadas, harán bien, porque les tengo puesto el ojo y no se los voy a perdonar. Eso está diciendo. Pero entre legisladores hay versiones contrarias de si se debe o no activar el Comité de Ética para este caso. Yo creo que el bloque de Pachacútic tiene que dar hoy un ejemplo de autodepuración y presentar ellos mismos la denuncia al Comité de Ética para que se investigue y si se llega, por supuesto, a establecer algún tipo de responsabilidad, se sancione. Varios legisladores han hablado de que tiene que activarse el Comité de Ética. ¿Y en qué parte del Comité de Ética establece el reglamento que se puede activar en casos como estos? El artículo es muy claro. Solo siete causales permiten que el Comité de Ética se funcione y en ese sentido se active. José Chimbo, asambleísta por Pachacútic y presidente del Comité de Ética de la Asamblea Nacional, señaló que si se quiere investigar el tema, alguien tiene que presentar formalmente una denuncia. Tienen que cumplir de acuerdo al artículo siete del reglamento una petición por escrita con 10% de firmas de responsabilidad y así puede enumerar. Si cumple el debido proceso, el Comité de Ética abocará conocimiento y procederá de acuerdo a la ley y a la Constitución. Informó Valeria Navarro. El presidente de la República, Guillermo Lazo, se reunió este martes con representantes del sector minero del país. La reunión busca fomentar un puente de diálogo para encontrar una estrategia de trabajo eficaz, sostenible, sustentable y responsable. La reunión entre el sector minero y el primer mandatario, Guillermo Lazo, se efectuó en el Palacio de Carandelet. Durante la cita se analizó la importancia de la minería responsable para el desarrollo económico del país. Creo que el presidente entendió nuestro mensaje y el compromiso es tratar de desarrollar una minería que ofrezca las oportunidades y el potencial que tiene la industria, respetando siempre el medio ambiente y los intereses del país. Esta área productiva, se confirmó, generó 921 millones en exportaciones en el año 2020, siendo una de las industrias que más creció a pesar de la pandemia. Y se proyecta que para el 2021 este rubro bordee los 1.600 millones de dólares. Además, el sector se caracteriza por ser dinamizador de las economías locales para la generación de encadenamientos productivos y empleo. En los tres últimos años, prácticamente la mitad de la inversión extranjera directa ha venido de la minería. El año pasado se exportaron mil millones de dólares con apenas dos minas industriales operando. En este año, las predicciones son aún más optimistas. En ese contexto, desde el Ejecutivo existiría la voluntad de aprovechar el potencial minero que tiene la nación, para que de manera mancomunada entre el sector público y privado, se logre cumplir los distintos objetivos dentro de la actividad minera responsable. Informó Javier Rosero. Una nueva acrecentada del río Pastaza dejó varias viviendas y cultivos destruidos. Un campamento de una fundación dedicada a capacitar a jóvenes indígenas del lugar fue arrastrado por las fuertes corrientes. El campamento de la fundación Nankisacari, punta de lanza en Shuar, desapareció arrasado por la fuerte acrecentada del río Pastaza. Sus instalaciones que se construyeron para capacitar a jóvenes indígenas del sector de la isla en la parroquia Madretierra Cantón Mera, se perdieron de manera sistemática por las permanentes crecidas debido al fuerte y prolongado invierno que afecta al centro de la Amazonía. Se estima que la pérdida de los muebles, más el terreno, supera los 150 mil dólares. Y aquí están las consecuencias. No solamente yo, sino ahora el vecino de abajo, sus galpones ya quedaron bajo agua y las próximas fincas que vienen, las próximas familias y las comunidades, ya el agua ahora va a entrar en las casas y les va a hacer pedazos todo. También se perdieron galpones donde se criaban aves de corral. Otros quedaron en medio del agua. El río abrió nuevos brazos por su desbordamiento, cubriendo los caminos como esta vía, aislando a varias familias y productores. Uno de Helio se quedó atrapado en un islote, por lo que bomberos de Mera y Puyo, los habitantes del lugar, fueron en su rescate, desafiando el peligro inminente de enfrentar a la fuerte correntada, hasta que finalmente lo evacuaron en medio de la alegría de sus familiares que durmieron a las orillas del río, haciendo vigilia por su ser querido. La fuerza indómita del río rompió un muro de contención en el que maquinaria pública y privada trabajó durante cerca de un mes. El saldo que deja este hecho en pérdidas suma decenas de miles de dólares. Por suerte, sin que hayan víctimas humanas, pero sí la amenaza real a siete comunidades serribereñas de una potencial gran inundación. Lo que sí puedo decir a la parroquia Madre Tierra es que mantengamos la calma, quizás tengamos ya estas pérdidas. Nos duele, nos duele, compañeros. Y con lágrimas en los ojos hemos visto cómo se nos va las cosas. Las constantes y fuertes lluvias ocasionaron accidentes de tránsito, como este, en el que un camión que transportaba bloques de hormigón hasta Atena se salió de la carretera, perdiéndose su carga y dejando daños en el vehículo, informó Edwin Fernández. Por más de 24 horas, cientos de vehículos permanecieron atrapados en varios tramos de la vía Baeza-Papayacta, donde se registraron varios deslizamientos de tierra. El intenso temporal en la zona mantiene incomunicadas a tres provincias amazónicas. Las lluvias registradas en las últimas 48 horas en el Valle de Quijos, en la provincia de Napo, provocaron deslizamientos de grandes proporciones. Cientos de vehículos quedaron atrapados entre Baeza y Papayacta en la carretera que une Napo-Orellana-Sucumbíos con la provincia de Pichincha. Contamos alrededor de ocho deslizamientos que se presentan en esta vía. Está totalmente inhabilitada la vía, está cerrada. Hasta este momento que no está habilitada la vía, especialmente en el sector de Baeza. Lodo, palos, piedras obstaculizaron completamente la vía. Mientras tanto, los conductores se ven obligados a tomar rutas alternas como la Atena-Puyo-Baño-Zampato. Cuando están complicadas ya depende de cómo suceda. Y los señores oficinistas, tenga ya toca ir por las vías alternas. Ya pongamos en este caso, ya tocaría por Ambat. Uno de los deslizamientos incluso puso en riesgo una infraestructura habitacional del sector. Lo que queremos es evacuar a esta familia. Una señora había reportado que por favor les ayudemos a trasladar a que se encuentran a la otra, a la libera del río y como el río está alto, lógicamente ya pasó a ser un riesgo para esta familia. Los esfuerzos de los técnicos del Ministerio de Obras Públicas se intensifican desde tempranas horas para habilitar la vía. Esto unido a la permanente lluvia en la zona que impide las labores. Desde la provincia de Napo, Marco Orellano. Los conductores de tres cooperativas de transporte parroquial e interprovincial protagonizaron una fuerte pelea en el sector de Pifo al nororiente de Quito. El incidente habría iniciado por ganar pasajeros. El hecho se viralizó en las redes sociales. Es el momento en que los conductores y ayudantes de las cooperativas de transporte Yarukí, Virgen del Quinche y Carlos Brito, protagonizaron una pelea en plena avenida. El video que circula por redes sociales dura cerca de 50 segundos y ha generado el rechazo de la ciudadanía ante estos actos de violencia. El hecho habría ocurrido el pasado domingo en el sector de Pifo sobre la E35. Los presidentes de las dos primeras cooperativas reconocen que el incidente inició por ganar pasajeros. La Carlos Brito le cierra el paso a la cooperativa Yarukí. El Quinche estaba atrás. Han venido ya como peleando por los pasajeros con esta Carlos Brito. Ese señor no les deja estacionar en la parada de Pifo. El ayudante se baja a decir al señor que por favor le dé paso. Se baja el ayudante y ahí empiezan los problemas. En el tiempo que dura la pelea, las tres unidades de transporte obstaculizan esta arteria vial. En las imágenes se puede ver como los pasajeros y ciudadanos tienen que intervenir para separarlos. Ante ello, los representantes de las operadoras Yarukí y Virgen del Quinche, que son filiales a la misma empresa Sotanorte, anunciaron que de su lado los involucrados ya fueron sancionados internamente. Pero primero pedirles mil disculpas. La verdad es que es algo que no debemos permitir. Fueron suspendidos por 60 días. En estos casos es la Secretaría de Movilidad del municipio de Quito quien regula y sanciona. Por ello, el expediente ya fue presentado a la entidad. La Secretaría de Movilidad mandará con un expediente administrativo. Esa es la sanción. Tratamos de comunicarnos con la cooperativa Carlos Brito, pero no hemos tenido una respuesta. Esta está regulada por la Agencia Nacional de Tránsito por ser intercantonal y provincial. Por ello, hacen un llamado a las autoridades para mayores controles. No me parece justo que el interprovincial hace el trabajo del urbano que nosotros realizamos. Nunca viene por parte de la Agencia Nacional de Tránsito a hacer alguna vez siquiera un operativo por el año. Están prohibidos llevar pasajeros de pie, pero sin embargo, como aquí, en esta vía estatal, es tierra de nadie, esos carros andan a full, llenos. En Quito informó Adriana Rojas. Con esto se terminó, amigos. Se nos acabó el tiempo. Es momento de descansar. Un abrazo grande.